Vamos a echarnos un hidalgo Puto el que deje algo Te me voy a dejar a propósito Cosi es una pinche hedida Entonces súper intensa Yo soy bien sentida Y Emilia es tacaña Y Emilia es súper tacaña Thank you Oh my god, you guys Heath is here Karen, I don't know He's an out of work I don't know the other I don't know the other I don't know A veces, pero sé que con ustedes Siempre puedo como enseñar A chupar A chupar El que yo quiero Para mi dueño El chico de la pata Me dos cinco De mi pobre cara ¿Qué es feo? 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 Yo no fumo, papá Si ves esto Es un glitch en la Matrix Muy ilustre De mi hacer sí Vas a chocar Vamos Te acabo de escupir Encima Y se me fue todo Para abajo ¡Suscríbete! 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 i just wanted to say 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 that we're just we're trying to do something but we're really drunk so wow i'm sorry about it maybe but this is my baby i'm starting to do what i want so i'm not actually fucking sorry hello my name is emilia magaña and this is hello my name is emilia magaña and this is hello my name is emilia magaña and this is hello my name is emilia magaña and this is Murder Witness. Me parece como que me aburre. Call us, alright. ¿Se acuerdan que me hicieron esa desplazada? ¿Se acuerdan que me hicieron esa desplazada? ¿Se acuerdan que me hicieron esa desplazada? Es tierra, wey. Mi hija, wey. Wey, sigo llorando. She's crying because she's a little bitch. So, yeah. Dice que los hombres no lo pueden hacer. ¿Qué pedo? ¿Por qué? No sé, mi papá tampoco puede. Josio.